Bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Isabel Hernández. Para los que no me conocen y para los que sí, muchísimas gracias por regresar. En esta oportunidad quiero compartir 6 tips de cómo mantener una mentalidad de éxito. Primero que nada, y antes de comenzar con los tips, quiero que en un papel definas qué es el éxito para ti. Recordemos que el éxito es distinto para cada persona. Tal vez para mí el éxito significa ser una mujer empresaria, una mujer empoderada, una mujer que viaja por el mundo, que logra sus metas y objetivos. Y para una de mis amigas su definición de éxito es ser mamá, quedarse en casa cuidando a sus hijos, tener una casa organizada y hermosa a su estilo. Y tal vez para otra de mis mejores amigas la definición de éxito sea viajar por el mundo, nunca comprarse una casa, invertir en la bolsa, ser ciudadana del mundo, conocer lugares nuevos, comer comida deliciosa. Y eso está perfectamente bien. Todos tenemos una definición de éxito distinta. Y ese sería el primer ejercicio que vamos a hacer hoy. Toma lápiz y papel y escribe qué significa el éxito para mí. Y ya con eso definido podemos pasar a los seis tips para mantener un mindset de éxito. El primer tip y debo confesar que es uno de mis favoritos es compromiso. Comprometete y básicamente obsesiónate con ese concepto que tienes tú en tu mente de éxito. Esta parte del compromiso yo la veo muy muy de la mano con lo que es la disciplina. Si todos los días nos levantamos a la hora que decimos que nos vamos a levantar, hacemos las tareas que nos comprometimos a hacer, créeme que el éxito va a estar más que asegurado. ¿Y cómo llevaría yo esto a la práctica? Bien, a ver, cuando yo le prometo algo a mi mejor amiga y le digo, oye, yo a las ocho de la noche voy a estar allí, me comprometo contigo o vamos a crear este emprendimiento juntas y yo me comprometo a realizar la investigación. O fíjate, vamos a hacer este evento juntas y yo me voy a encargar de hacer el catering. Bueno, básicamente tú eres tu mejor amiga. Tienes que comprometerte así como te comprometes con otros, con tu familia, con tus mejores amigos, con tu trabajo. Pensemos también que nuestra vida es nuestro mayor trabajo y es nuestra mayor logro y mayor meta. El segundo tip que quiero darte es que tengas paciencia. Yo sé que este punto es un poquito difícil, sobre todo hoy en día, que tenemos esta satisfacción instantánea, ya sea en números, en seguidores, en suscriptores, en monetización también. Y nos acostumbramos a eso, a esa satisfacción inmediata. La vida en realidad lleva tiempo en construir, sobre todo metas y objetivos. Por eso no seas tan duro contigo mismo y ten mucha paciencia. Yo siempre repito que lo más importante a la hora de afrontar un reto es confiar en el proceso. Si confías en el proceso y disfrutas también del proceso, yo creo que la meta, al llegar a la meta, se hace aún más satisfactoria. El tercer tip para mantener una mentalidad de éxito es la acción coherente. ¿Y qué quiero decir con esto? De nada sirve que tengas grandes sueños si no los pones en acción. Y esta acción tiene que ser una acción continua. A lo mejor tú tienes el sueño de ser creadora de contenido, de tener tu podcast, tu canal de YouTube, de tener una marca, de crear un emprendimiento, de tener un nuevo empleo. Pero de nada sirve tener todos estos grandes sueños si no comienzas la acción. Si quieres crear un podcast, empieza por anotar todas las ideas de lo que quieres hablar en tu podcast. Si quieres tener un canal de YouTube, no necesitas la última cámara o el último teléfono. Con el teléfono que ya tienes está bien. Si quieres empezar a crear TikToks también, simplemente empieza y a medida que va pasando el tiempo vas mejorando tanto la práctica de cómo haces el contenido como tus herramientas. Al igual, esto aplica para todo. Al igual que si quieres crear un emprendimiento, empiezas por hacer tu business model Kanban. Si quieres tener una agencia de marketing, empieces a investigar cuáles son los pasos para abrir una agencia. Y yo creo que así podemos ir desglosando todas las carreras o todas las actividades. El tip número 4 y que va muy de la mano con el tip anterior es mejora continua. Si nos comprometemos a hacer el cambio del 1% día a día, va a ser un cambio que va a ser mucho más amable también con nosotros mismos. Y acá te pongo un ejemplo. Supongamos que tú te quieres levantar todos los días a las 5 de la mañana porque quieres construir tu mañana milagrosa, tu morning routine, tu that girl morning routine. Eso está maravilloso, pero no lo hagas de golpe en tu vida. Yo lo que recomiendo siempre para aquellas personas que quieren empezar a levantarse a las 5 de la mañana es hacerlo progresivamente. Luego que tu cuerpo ya se acostumbró a levantarse a las 7 y media, ahora levántate a las 7, luego 6 y media, luego 6 hasta que llegues a las 5 de la mañana. El cambio debe ser progresivo para que lo puedas mantener en el tiempo porque si un hábito no lo puedes mantener en el tiempo, simplemente nunca se va a convertir en un hábito. El tip número 5 para mantener una mentalidad de éxito sería la compasión. Sé compasivo contigo mismo, sé amable, no te castigues por no poder avanzar tan rápido como en tu mente o en las redes sociales te hacen creer que una persona puede avanzar. Cada persona tiene su proceso, cada persona tiene su forma de hacer las cosas y tú no tienes que ir al ritmo de los demás, no tienes que hacer lo mismo que hacen los demás, sino que tú tienes que buscar la forma que es perfecta para ti y que se adapte a tu estilo de vida. Si tú tenías la meta de que no ibas a comer chocolate en una semana o no ibas a comer azúcar refinada, pongo este ejemplo porque resuena muchísimo conmigo, yo siempre me ando colocando retos de no azúcar por una semana, no azúcar por 30 días. Nunca he logrado terminar el reto porque a mí me gusta mucho el chocolate, entonces siempre caigo comiendo chocolate. Allí es donde entra la compasión conmigo misma, no pasa nada si me comí la barra de chocolate el día de ayer, hoy me voy a comprometer en que no lo voy a hacer y así voy construyendo esa identidad o ese estilo de vida que quiero. En este punto quiero dejar en claro que ser compasivo con uno mismo no significa que te vas a autosabotear. Como el ejemplo que les ponía del chocolate, si te comprometes a levantarte a las 6 de la mañana porque quieres tener una rutina de mañana y no te alcanza el tiempo porque entras a trabajar a las 9 de la mañana, comprometete y si te falla algún día, no dejes que se repita por dos días seguidos. Perdónate, ten autocompasión porque no lo hiciste el día anterior pero el día que arranca, arrancas con todo con tu rutina. Recuerda que en la vida hay que tener un balance y tener compasión con uno mismo no significa autosabotear tus objetivos y sueños. Y por último el tip número 6 y debo decir que es mi favorito por excelencia, tener gratitud. Mantener un mindset de gratitud todos los días nos ayuda a enfocarnos en lo positivo y también como a crear un propósito en nuestras metas y objetivos. Esto ha sido todo por el video de hoy, yo espero que te haya encantado. Déjame abajo en los comentarios qué agregarías tú a esta lista porque sé que todos tenemos nuestros tips para mantener una mente de éxito o un estilo de vida también que esté enfocado a conseguir el éxito de nuestras metas y objetivos. Yo como siempre te mando todo mi amor y recuerda todo lo que hagas, hazlo con propósito. Nos vemos en un próximo video.